Este es un joner tango 5M No es como todo el resto de los 5M que existen Sino que tiene una modificación Lo que hicimos, aprovechando que este cordón tiene doble vibrato El vibrato vallenato, el vibrato similar al muset francés Que le llaman, como este Aprovechamos esas voces que trae y generamos dos trémonos más Que vendrían siendo un trémolo como el típico que trae la joner Que este cordón originalmente no lo trae Y un vibrato más suave Que vendría siendo este Aprovechando la tercera voz extra que trae Entonces, esta cordona además de eso Trae varios masters y varios trémolos Que los mostraré a continuación Aquí trae, cierto, el primer registro es el clarinete Después viene el basón Después tenemos el primer trémolo Que es un trémolo muy escridente Que es lo típico que utilizan para tocar música francesa Luego tenemos el bandoneón Que es la combinación del bajo con el clarinete El basón con el crédito Después pasamos a los trémolos Que venían siendo el primer trémolo Es el típico trémolo de la jona Luego tenemos el trémolo más plano Que vendría siendo como el trémolo Un jazz tuneet o un swing Similar en ambos Digamos Es un trémolo muy bonito Se ha utilizado para muchas cosas Después tenemos otro trémolo más Que es el trémolo triple Cierto Ese trémolo es muy bonito Se utiliza en la música vallenata Este no es tan escridente como el de la música vallenata Pero es el mismo principio Pero es más común ese sonido En la música típica alemana Por ejemplo Slavkopf en I Luego de eso tenemos distintos masters Por ejemplo Tenemos el master Con el trémolo Más plano Este es el master con el trémolo más plano Y que digamos Muchos lo utilizan Por ejemplo Es muy buscado este sonido en el chamamé Y también se parece mucho Al sonido de los acordeones Más antiguos de la época De Guido Deiro Pietro Deiro Luego tenemos el master típico Con el trémolo de la época Con este trémolo Y digamos ¡Vamos! 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 Tenemos otro master más Que es el master con los dos clarinetes más separados en frecuencia ¿Cierto? Y luego tenemos el último master que vendría siendo este Que es el que suelta todas las voces Nos dejamos al último porque la disposición de las regletas que nos dejó para hacer el cambio El cambio de regletas y corte de algunas Nos dejaba dejar el master en esa posición Quiero decir Detrás ¡Gracias! ¿Qué particularidad tiene la acordeón, digamos, la modificación que hizo el Gutiérrez? Ariel La particularidad de la afinación que se lee, o sea, de los cambios de afinación que se le hizo a esta clareón es que la original solamente trae este sonido en trémolo Son sonidos muy estridentes y desaprovechan la cantidad de clarinetes que tiene para hacer otras cosas Entonces, normalmente, esto requiere mucho más trabajo, generar dos clarinetes más, hacer modificaciones y la particularidad es que uno puede tocar de todo, de todo, de todo, de todo y no queda chico con nada Multifacética Es espectacular el acordeón Suena muy bien Es un acordeón que yo siempre miré, por muchos años, lo miré y dije, esta coordena que un día la voy a modificar y cuando lo tenga en mi mano, me voy a modificar Tuve otros, pero simplemente me dijeron por temas de presupuesto y eso solamente hace la afinación tradicional Pero esto requiere afinar varios trémolos Entonces, es como afinar dos acordeones a la vez Aparte que es un acordeón que necesita también la afinación en los bajos porque tiene mucho registro en los bajos Correcto Tiene sonido muy lindo en los bajos Entonces, es un acordeón que requiere mucho trabajo, tanto con la reparación para dejarlo bonito y todo eso Pero que es muy satisfactorio Ya que, según mis conocimientos, es el único que existe en este momento, modificado de esa manera Muy poco en la edad porque aparte, el tema de lo que sale a ser este trabajo es complicado Es mucho trabajo, muchas horas, mucha dedicación y mucho amor también por el acordeón Claro, está espectacular Es una persona único, único en este momento No existe, no ha visto otro que había tenido esa modificación Y eso me hace feliz de haberlo hecho Felicitaciones Gracias